Hoy verás 30 formas de usar la nueva carga de viento de Minecraft, desde trucos en supervivencia hasta métodos para divertirte con tus amigos. Así que, manos a la obra. Número 1. La carga de viento es un nuevo waterdrop. Existen muchas formas de evitar o reducir el daño de caída. Si lanzas una carga mirando exactamente hacia abajo justo antes de tocar el suelo, el daño de caída será anulado por completo. Es una nueva alternativa que tenemos. Número 2. La explosión de viento que causa puede activar botones y palancas. Esto incluso a través de las esquinas de los bloques. Entonces, si colocas un botón entre dos bloques y lo conectas a unos pistones, puedes crear una entrada secreta indetectable. Solo asegúrate de que puedas entrar bien. Número 3. Una cosa que es necesaria hacer si quieres completar todos los logros, es usar una carga de viento para elevarte ocho bloques de una. Simplemente lanzas una y saltas en el timing adecuado. Y ahí tendrás el logro. Número 4. La carga de viento abre nuevas posibilidades a los jugadores de parkour. El impulso que te da te permite hacer saltos que de otra manera serían imposibles. Así que, si te gusta el parkour, la carga de viento es para ti. Número 5. Si estás acorralado por una gran cantidad de mobs, usa la carga de viento para elevarte y alejarlos. Así será más fácil escapar. Y si no puedes elevarte, por lo menos puedes alejarlos para cubrirte con bloques. Número 6. Si consigues acumular unas cuantas, puedes usarlas para subir paredes verticales. Solo tienes que poner la vista en un ángulo como este y lanzar varias seguidas. Si estás creando retos, esta puede ser una nueva forma de avanzar. Número 7. He aquí una idea que te hará reír hasta que no puedas más. ¿A ti qué te parece si construyes un campo de fútbol, colocas una oveja en el centro y le lanzas una carga de viento como si fuera una pelota? Y si tienes suficientes amigos para crear equipos, no pierdas la oportunidad. Puedes crear el partido más divertido de la historia. Diversión asegurada y ovejas con anécdotas para contar. Número 8. Hablando de mobs, también puedes usarla para transportarlos fácilmente. En especial los que no son atraídos por nada en particular. Y hasta puedes reubicarlos a tu antojo. Basta con usarlas de manera adecuada. Número 9. Si quieres crear una trampa semiautomática, puedes usar esto. Basta con que haya colocado un botón o una palanca y que esté conectado a un circuito de redstone que active una trampa. Solo hace falta que tú estés atento en un lugar concreto y lances una para activar el mecanismo. Los rivales no se lo esperarán. Número 10. En las cuevas puedes usarlas para navegar de una mejor forma por ellas. Entre otras maneras, controlando los saltos para evitar peligros. Número 11. Si te gustan los retos de velocidad y de aprovechar todas las cosas posibles, puedes usarla para crear una carrera de obstáculos con vallas, muros altos y que tengas que usar la carga de viento para superarlos. Número 12. De esta no sé decir mucho al respecto, pero seguro que los jugadores técnicos pueden aprovecharla para crear algunas granjas. Y si tú eres un jugador técnico, piensa en cómo puedes aprovecharla para maximizar la eficiencia de tus granjas. Número 13. Si te encuentras en una situación crítica y algunos mobs o jugadores se han colado, puedes usarla para mantenerlos a raya, lo que te dará más tiempo para recuperarte. Número 14. Un tanque de inmersión, conocido como Tank Tank en inglés, es una atracción de feria donde una persona se sube a una plataforma sobre un tanque lleno de agua y otras personas lanzan pelotas a un botón para que se caiga dentro. Ahora, con las cargas, puedes simular que eres el lanzador. Lanza una para activar el mecanismo y tirar a otra entidad al agua. Dime aquí abajo en los comentarios si alguna vez has estado en un tanque de inmersión o si te atreverías. Número 15. La carga de viento puede ser simplemente una forma de entretenerte. No sé tú, pero a mí me encanta lanzarla al suelo, saltar y volar. Hazlo cuando quieras probar algo diferente dentro de Minecraft. Número 16. Las cargas de viento pueden arrastrar ítems. Si las usas bien, puedes organizarlos y tener todos los de un tipo en un sitio específico. De esa manera, si tienes un buen mecanismo con tolvas, ahora puedes colocarlas de más maneras y que sigan funcionando. Número 17. Es evidente que si pueden arrastrar ítems, también pueden ser una mecánica para algunos retos, como los de escapar de la prisión. Basta con que hagas un pequeño túnel donde rompas un bloque necesario y que haya que usar una carga de viento para sacarlo fuera. Número 18. Un desafío interesante podría ser conseguir X cosa moviéndote solo con cargas de viento. Un reto que solo con decirlo me parece que puede estar muy divertido, ya que puedes moverte en cualquier dirección y hasta subir bloques sin menor dificultad. Número 19. Si pones una carga de viento en un marco invisible contiguo a un bloque de cuarzo, que se consigue con el comando que estás viendo en pantalla, puede dar una sensación de un grabado o algún tipo de escultura si lo miras con algo de imaginación. Es una nueva forma de decorar. Número 20. Si las pones en un dispensador, pueden convertirse en una trampa. Y lo mejor de todo es que hay muchas maneras de hacerlo. Esta te la dejo como desafío. A ver si puedes crear una trampa usando las cargas de viento en el dispensador. Y ya veremos lo que se te ocurre con estas herramientas. Número 21. La siguiente es posiblemente la más inútil del vídeo, pero puedes apagar las velas lanzándoles cargas de viento. Y sí, resulta mucho más fácil simplemente quitarlas y volver a ponerlas. Pero oye, el conocimiento es poder. Lo que también deberías poder es darle un buen like a este vídeo y suscribirte ahora mismo. Si has llegado hasta aquí, es porque el vídeo te está gustando. Así que enróllate un poquito, por favor. Muchas gracias, sigamos. Número 22. Ya tardaba en incluir esta. Si consigues el mazo, puedes aprovecharlo si lo combinas con una carga de viento. Arroja una para elevarte en el aire y al caer, golpear al objetivo en cuestión, lo que le causará más daño. Número 23. Imagínate esto. Organiza una competición de supervivencia con tus colegas. Levantad una plataforma bien alta, desactiva del PvP y que solo cuenten las cargas de viento. El último en pie en la plataforma gana la ronda. Será como un torbellino de carcajadas y viento por todas partes. Entonces, prepárate para reírte hasta que te duelan las costillas. Número 24. Hablando de competiciones multijugador, esto también abre muchas puertas a nuevas técnicas de PvP, ya que puede servir para mantener alejados a los rivales de ti, aprovechar la mecánica con el mazo que he mencionado antes o simplemente usarla para escapar. Número 25. La carga de viento puede servir para crear un puente elevadizo sobre una fuente de lava. Algo tan simple como poner un botón al otro lado con unos pistones y unos bloques que formen el puente puede ser una manera muy original de crear una entrada única. Número 26. En el End también te pueden servir. Escalar las End Cities puede volverse pan comido y moverte por las islas flotantes ya no requerirá gastar tantos bloques. Pero ojo, no te emociones si lo hagas en tu mundo de supervivencia con todas tus cosas la primera vez. No querrás hacer un ridículo monumental perdiendo todo. Solo practica un poco antes de lanzarte a la aventura. Número 27. Otra forma inútil de utilizarla es que puedes quitar los ítems de unos marcos a distancia y hasta romper cuadros. Esto es similar a la anterior de las velas, pero el saber no ocupa lugar. Número 28. Otro mecanismo que aprovecha la carga de viento de una manera muy rebuscada es con los Armor Stands. Si se los lanzas directamente, los rompes. Si les va cerca, la explosión los mueve. Solo hace falta eso, un poco de ingenio. Número 29. En la pelea contra el Ender Dragon, si ves que te va a embestir, le puedes spamear unas pocas de estas y ya no te embestirá. Se dará la vuelta y volará hacia arriba de nuevo. Número 30. Y para rematar, he dejado la que saca partido a lo mejor de Minecraft, la construcción. En uno de los primeros, te he dicho que puedes usarla para trepar paredes totalmente verticales. Gracias a eso, si estás levantando algo enorme, te ayudará a llegar a los muros más altos mientras construye. Esto te dará un montón de flexibilidad. Eh, espera, que aquí tienes otro vídeo que el algoritmo de YouTube está recomendando para ti, así que ve a verlo.